El gobierno determinó que va a subir un 11,6% lo que son los impuestos internos. Esto es el ITC, el ex-ITC, ahora se llama Impuesto a los Combustibles Líquidos, y el otro impuesto que es al dióxido de carbono. Va a subir en total un peso con 10 aproximadamente, y esto va a ser a partir de mañana, primero de marzo, y va a ser para toda la petrolera a nivel nacional. ¿Puede haber otro aumento también por el precio del crudo, por las modificaciones también que hay con el petróleo? Sí, también se espera otra suba con respecto a eso, porque el crudo, el Bren, subió un 5%, y bueno, el dólar también es conocido que ya pisó los 40 y también subió un 5%. ¿Todas las petroleras subirían mañana? Mañana subirían todas las petroleras por el aumento de los impuestos internos. Después, el otro aumento que se espera por la variación del dólar y del crudo, eso ya depende de cada petrolera, si lo hacen o no, y cuándo lo hacen, si mañana, el domingo, la semana que viene, eso, cada uno decide. ¿Cómo toma el sector este nuevo aumento? ¿Cómo lo afecta? Y la verdad que sí nos afecta, porque se retrae un poco la demanda, ¿no es cierto? Al aumentar tanto los combustibles, la gente, bueno, no hay bolsillo que aguante, y empieza a consumir menos, y eso a las empresas también afecta, ¿no es cierto? Menores ventas, hay menor utilidad, claro. ¿Lo que es la super alcanzaría los 44 pesos, aproximadamente? Si aumenta un 3%, aumentaría, sí, casi 45 o 45 pico.